¿Elefantes? Claro, al otro lado de ahí yo creo que ya es todo salvaje. Aquí están los tigres. Por ahí viento. Si quieres ir a los patos. Si quieres ir a los patos. Santi va contigo. Si quieres ir a los patos. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video.